Si hay alguna forma, yo creo, que tenemos que caracterizar, que nombrar a Carta Abierta, notablemente nos la dio un periodista de la Nación, Mariano de Beria, cuando dijo Carta Abierta, lealtad a Cristina y un llamado a Resistema. Yo creo que esa es la denominación de Carta Abierta. Ahora bien, ahora bien, tenemos problemas, tenemos claramente problemas. El kirchnerismo tiene problemas. Perdimos dos elecciones. La sociedad se está derechizando. La sociedad o se ha derechizado o se está derechizando. Eso es un hecho. Y eso repercutió en nuestra Carta Abierta. Las asaneas son menos populares que lo que eran antes. Entonces, las comisiones, el único ejemplo de comisión que sigue trabajando es la SECA, que hoy nos dio realmente un muy buen documento. La comisión que yo integraba, de Desarrollo Tecnológico, hoy estamos trabajando en otros lugares, en CITAN, en Patria, pero ya no existe. La comisión de salud ya no existe. La comisión de salud mental, creo que tampoco existe, etc. Es decir, fuimos restringiendo nuestro trabajo con asambleas cada vez más pequeñas. Muchos valiosos compañeros dejaron de asistir a Carta Abierta. Y una cantidad muy importante de compañeros que dejaron de asistir a Carta Abierta. Y eso está bien en el sentido de que es entendible, porque nos volteó la realidad. Es decir, fuimos derrotados y me parece que eso es importante que lo entendamos. Y es importante que lo entendamos para empezar a trabajar a partir de esa derrota y tratar de empezar a colaborar con un futuro triunfo del kirchnerismo. Yo creo que tenemos que volver a trabajar y que Carta Abierta no puede ser una actividad a la que asistamos una vez cada 15 días durante 3 horas, sentados en una asamblea. Creo que tenemos que recomponer muchas cosas. Por ejemplo, las comisiones creo que tienen que ser recompuestas, insisto, siguiendo el ejemplo de la seca. Creo que tenemos que volver a invitar a compañeros a que vengan acá. Y sobre todo creo que tenemos que atravesar un proceso de discusión muy profundo. Creo que incluso tenemos que discutir en estas asambleas si estamos conformes con la coordinación o no estamos conformes con la coordinación, si queremos que algún compañero se vaya, si queremos que algún compañero le intere. Es decir, creo que todo tiene que ser puesto en discusión porque es imprescindible que se rescate a Carta Abierta. No me aterra, no me aterra el hecho, ni me conmueve el hecho de que no nos hayamos dispuesto de acuerdo a la coordinación para tener hoy un documento, porque me parece que eso abre una discusión más valiosa. Me parece que no tenemos una obligación, que sobre todo era una impuesta, de salir para tal fecha con un documento. Pero lo que sí quiero decir es que no podemos, nuestra voz no puede desaparecer en un momento como este, en que la derecha avanza a una velocidad notablemente rápida. Es decir, todos los días abrimos el diario y nos encontramos con que la derecha ha tenido un nuevo avance sobre los jubilados, sobre las relaciones laborales, sobre la enseñanza, sobre la ciencia y la técnica. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que nuestro único medio de expresión no sean las cartas que llevan una importante elaboración, sino que seamos capaces de emitir con regularidad comunicados de carta abierta, como lo hacemos, por ejemplo, los que estamos agrupados en CITAS y en CITAS y en CITAS, que nosotros por lo menos una vez cada 15 días emitimos un comunicado y más aún, acentuando el compromiso lo firmamos con los nombres y apellidos de cada uno de los que integramos CITAS. Yo creo que nosotros tenemos que estar presentes en la discusión porque la discusión esta no puede esperar a que nosotros nos tomemos meses para sacar un documento meduloso. Algunos compañeros decían que la forma de expresión de carta abierta son las cartas. Bueno, sí, lo que pasa es que cambiaron los tiempos, compañeros. Ya no estamos apoyando un gobierno, estamos en la resistencia y eso hay que entenderlo y tienen que cambiar los métodos. Nosotros tenemos que sacar las cartas, sí, pero tenemos que sacar documentos, tenemos que estar presentes en el debate que se abre en la Argentina y que está abierto. Respecto al tema del peronismo, peronismo-kishnerismo, peronismo-kishnerismo, a ver, sería imposible ignorar que el kirchnerismo viene del lugar común que fue el peronismo. Es decir, el kirchnerismo no nació por generación espontánea. Es una continuación de algún peronismo que tenemos que discutir bien de cuadro. Es decir, yo no vengo del peronismo, pero tengo muy claro, tengo muy claro que el primer antecedente de este gobierno, de estos 12 años de gobierno kirchnerista de creación continua de derechos, fue el gobierno del 45 al 55 al general Perón o no vemos que hay un hilo común entre el gobierno 45-55 y el gobierno kirchnerista. Y hay todo un peronismo, hay todo un peronismo sobre el que nosotros tenemos que apoyarnos, sobre la historia de la resistencia peronista, sobre el peronismo de los 60 y 70 que junto a la izquierda, trabajando y combatiendo codo a codo, hicieron la resistencia a la dictadura de Ocañía de Visto de Iganuse, combatimos en universidades, en fábricas, en el terreno, en la calle, a ese peronismo, claramente, es el peronismo el que queremos ser continuadores. Queremos ser continuadores también del peronismo de Cámpora. ¿Cómo no vamos a querer ser continuadores del peronismo de Cámpora y de la juventud peronista? No somos continuadores y tenemos nada que ver con aquellos que se llaman peronistas, llámese Urtubey, llámese Pichetto, Pichetto, un racista que vota contra las jubilaciones autoproclamándose peronista. No tenemos nada que ver con peronistas que se autodenominan peronistas como Mansur. No tenemos nada que ver con los que allanaron el camino de este gobierno como Emilio Pérsico, como el chino Navarro. No tenemos nada que ver con Abad Medina, con todos ellos. Con todos ellos que se llaman a sí mismos peronistas. No tenemos absolutamente nada que ver. Pero sí con el peronismo que nosotros rescatamos, que fue el que condujo la batalla política y social de este país durante muchísimos años. respecto de los nombres en nuestro documento. A ver, ¿cómo podríamos no nombrar, y lo voy a nombrar así como al compañero Vudú? ¿Cómo nombrar al compañero Vudú? Si nosotros sabemos que la famosísima década ganada no hubiese sido la década ganada sin la nacionalización de las AFS cotas. ¡Bravo! 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 ¿Cómo puedo estar hablando? ¿Cómo puedo estar hablando de los grandes logros tecnológicos que hubo durante el gobierno de Néstor, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, sin nombrarlo a debido, cuando sabemos muy bien cuando sabemos muy bien que todos los éxitos que de alguna forma le fueron atribuidos al tal Guarañao, por ejemplo, los satélites, por ejemplo, el tronador, por ejemplo, la puesta en marcha de la lucha 2, esos fueron hechos bajo la dirección del Ministerio de Debido. ¿Cómo no nombrarlo? Sí fue parte integrante de nuestro gobierno y fue parte integrante de aquellas cosas que nos hicieron enamorarnos del kirchnerismo. Por otro lado, está muy claro que nos van a correr permanentemente con el término corrupción. Y yo no minimizo la corrupción, no la minimizo en absoluto, pero tampoco la voy a usar porque la Nación, porque Macri, porque ITL, permanentemente estén hablando de corrupción y digo, tengo que hablar de la corrupción, me tengo que autocriticar. Si hubo algún corrupto, ese corrupto, la justicia se encargará. Pero hoy, el término corrupto, este gobierno lo usa como sinónimo de opositor, no nos engañemos. Corrupción para este gobierno es ser opositor al macrismo. Y respecto de la compañera Cristina, y con esto termino, Cristina es realmente, primero por su conducción del gobierno, hoy Guillermo hablaba del libro de Basualdo, que seguramente él después va a comentar, en Deudar y Fugar. Está claro que todos los indicadores sociales de este país crecieron durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Está claro que nadie en este país fue más consecuente para enfrentar a la derecha que Cristina Fernández de Kirchner. Y está también claro, clarísimo, que la derecha sabe que ella es el enemigo a vencer. Está claro, ya sea porque lo veamos nosotros o porque veamos la actitud de la derecha. Y entonces, compañeros, creo que tenemos que trabajar para que Carta Abierta siga existiendo y cada vez más fuerte, porque, intentámoslo, no somos libres de decir Carta Abierta no existe más, porque sería un triunfo nuevo de la derecha a la desaparición de Carta Abierta. Entonces, compañeros, si vamos a continuar como vamos a continuar con Carta Abierta, tengamos claro, y cierro con esto y me repito, Carta Abierta es lealtad a Cristina y un llamado a resistir. Gracias.